¿Cómo relacionamos la libertad con la tima silencio? Cuando se escapa, se la escapa, se la liberan, la dejan libres. Eso, yo creo que no, pero esa libertad de la tima silencio, ¿le viene así porque sí? No, por la vida, ¿cómo la obtiene la libertad de la tima silencio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayudó al hijo del jefe cuando... Pero para llegar a eso, ¿qué hizo antes? Se escapó. Levanta la mano, los demás duermen, Zoe. Se escapó. Se escapó. Entonces, ¿qué hizo? Acá hay una palabra que ustedes pusieron, que era... Libertad, no, 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 ¿dónde está? Libertad. No, luchar. No, no. ¿Qué hizo antes él? Imagina. Esto. ¿Qué hace a tima silencio? ¿Ese conforma a que le venga la libertad con la muerte? No. ¿Qué hace? Lucha por la vida. Lucha para obtenerla. Aparte cuando el hijo cae Porque se desprende la roca Ella en vez de seguir corriendo o bajar Ya que no podía hacerle nada Le dio señales Para salvar la vida del hijo ¿Y eso qué? ¿Qué me dice de esa persona? ¿Qué me dice? Piensen antes de hablar ¿Qué me dice de la personalidad Y a ti más silencio? Era completamente bueno Porque aparte de todo eso No solo porque ella era la esclava O sea, la trataban mal Porque en esa época sí Pero igual decidió salvar la vida Porque decía, bueno Yo lo voy a dejar retirada Entonces, acá alguien puso vida Y algunos se olvidaron Porque pusieron vida y muerte No es incompatible con esta novela Hay una lucha entre la vida y la muerte ¿Por qué? Porque en todo momento Los personajes Tienen que No se conforman No se rinden Sí Le decimos en la última parte Cuando Raquel Le va a la hacienda Donde estaba la tibia mamá La hija Que la tomó silencio Está en la tumba Donde estaba su madre Sí Y ahí se encuentra Con ella Con ella Con ella Muerte Muerte y vida Muy bien Y Y Que la tomó silencio